Con todo, todo, cariño, porque las creaciones de Chirigua son un himno a la vida, o sea, es todo tan bien ensamblado, todo lo que dicen sus canciones, que por eso en realidad no hay por cuál decidirse en realidad, son tantas y tantas. Este tema, y nosotros de todas maneras saludar en primer lugar y agradecer a la señora Ivonne, a la corporación, por este gran tributo, porque qué más que merecido tanto tiempo. Y hay este tema que hizo por la matanza de allá, de la Alicancel, muy sutilmente, porque hay otros muy fuertes, pero él nos hizo este tema maravilloso que a él le gusta mucho, por eso te lo orinamos con mucho cariño. Macaquito. Cada uno de los brazos que alimentan tu caudal, trae claras transparentes las aguas del manantial. De la nieve de los Andes, que comienza su cantar, derretida por los rayos de la bendición solar. Macaquito. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!